Hola amigos, buenos días, ya estamos aquí en una nueva edición de Cocinemos, vamos a realizar hoy un lomo de cerdo salteado, vamos a hacer más o menos un estilo oriental el que vamos a hacer hoy, bueno la receta es con nabo chino pero realmente no encontré, no encontré en el mercado esta vez nabo chino, siempre, siempre, si suele haber, suele haber en el mercado o en el supermercado si hay nabo chino pero ahora si ya, no, esta vez ya no encontré. Así es que vamos a hacer el cerdo salteado con verduras y le vamos a acompañar con pasta de arroz, aquí tengo yo mi pasta de arroz y vamos a ir haciendo ya poco a poco nuestro lomo, bueno primero yo ya he traído mi cerdo, es lomo fino de cerdo lo que vamos a realizar, aquí se me salió ya un pedacito pero vamos a intentar ahí integrarle para que me salga una sola porción, entonces yo tengo aquí la marinada de mi lomo, es un lomo que está marinado con salsa de soya, bueno sal pimienta, salsa de soya y un poquito de maicena, la maicena le va a ayudar que en el momento de saltear y cuando le unamos con el resto de las verduras tenga un brillo primero y también le dé un poquito de espesor, le espese un poco a lo que va a soltar a los jugos propios de la carne, entonces le voy a dejar ahí un ratito más, bueno la marinada realmente es poquito tiempo, se marina por una hora nada más, entonces usted puede dejarlo de una hora y si usted quiere dejarle más es opcional, si usted desea dejarle más tiempo perfectamente le puede dejar más tiempo, así es que yo le voy a dejar ahí un momento mi lomo y voy a realizar el mise en place de mi receta cortando las verduras, las verduras que vamos a utilizar, aquí están mis verduras, entonces vamos a utilizar los tres pimientos, los tres pimientos, pimiento morrón o el pimiento rojo, el pimiento amarillo y el pimiento verde, vamos a utilizar los tres pimientos y les vamos a cortar en grande, le vamos a hacer unos cuadrados grandes o si usted quiere el corte siflé también le puede hacer que es el corte en diagonal, también le puede hacer y se ve bien para una preparación oriental, lo que vamos a hacer ahora y las cebollas también le vamos a cortar grandes, le vamos a hacer en pedazos grandes para hacer el salteado que vamos a realizar ya después con una salsa que les voy a ir diciendo ya los ingredientes, entonces voy a realizar el mise en place ya cortando, cortando aquí, bueno yo tengo casi limpio ya mi pimiento, ya tengo, yo como ya traje ya esto, un pedazo que ya tenía, ya le había hecho la preparación, entonces lo que va a hacer es solo lavarle, está con un poquito de la vena todavía, así es que le voy a cortar, eso le voy a cortar, voy a ver una toallita, muy bien, muy bien, entonces le vamos a cortar un poco la vena, la parte blanca le vamos a quitar, bueno el pimiento amarillo es bastante dulce, entonces si usted quiere le puede dejar un poquito, o sea si no le corta todo, por ejemplo el verde, el verde tiene un sabor un poco más fuerte y ahí si hay que cortarle la vena pero a profundidad porque si le hace un poquito amargo, en cambio en estos pimientos, el morrón y este pimiento el amarillo, igual si usted le deja así también le puede dejar de esa forma porque el pimiento amarillo es más dulce, entonces le podemos dejar ahí, no le va a cambiar el sabor, le voy a sacar solo esta parte que está un poco gruesa, muy bien, perfecto, entonces yo le voy a cortar así en pedazos grandes, como es una preparación, esta preparación oriental y podemos darnos la libertad de hacer estos cortes más grandes, le puede hacer, tratar de que estén lo más uniformes posibles, pero si usted le sale, o sea no importa si no están exactos de la misma medida, entonces, pero tratar de hacerlos por temas de presentación lo más uniformes, ya, listo, entonces este pedacito le voy a quitar para que me salga lo más igual, muy bien, muy bien, muy bien, entonces vamos a tener ya cada verdura, voy a poner aquí en este plato para que le vayan apreciando, listo, listo, entonces este cerdo, cerdo que vamos a hacer cerdo salteado, si usted desea le puede hacer también carne de res, le viene perfecto, si usted quiere hacer carne de res también puede hacerla, le va a quedar también muy bien con carne de res, con un pollo también le queda muy bien, así es que puede hacer, así es que puede hacer con mariscos también, con todas las carnes, le puede, le va a quedar muy bien, entonces, no hay necesidad de, si usted no tiene cerdo hoy en casa, si no, no tiene cerdo, entonces no pasa nada, y le vamos a, a cambiar de carne, también le puede cambiar, siempre intentemos, pero si vamos a hacer, por ejemplo, cerdo, bueno, yo he utilizado lomo fino, si vamos a hacer res, también usar lomo fino, no, porque vamos a servir el pedazo, la porción entera, no, yo no le voy a filetear, yo no le voy a hacer nada, porque como es lomo fino, no, es bueno, aprovechar la suavidad de la carne, y utilizarla así, tal cual, para, para no desperdiciar la carne, no desperdiciar, esa suavidad que tiene la carne, la suavidad del lomo, del lomo fino, entonces, ya, listo, entonces, esto le vamos a dejar acá, y le voy a lavar ya las pepitas, eso no vamos a utilizar, igual, como yo les decía, el, el pimiento verde, si es un poco más fuerte que el resto, entonces, ese sí intentemos, intentemos quitarle todo, absolutamente todas las, toda la vena, porque si es un poco más fuerte, que los demás, no, mis vegetales, siempre bien lavados, recuerde, los vegetales, siempre son, siempre es difícil, encontrar, los vegetales, así, super limpios, a no ser de que usted compre, en el supermercado, le van a venir limpios, pero igual, es necesario, pasar por un, proceso, de desinfección, así es que, le lava muy bien, también, hay ciertos, vegetales, que necesitan, todavía, son un poco más delicados, y deben lavarse, todavía, con más cuidado, pero por ejemplo, el pimiento, si es súper más fácil, de lavar, entonces, ahí, vamos a tener ese, ese pimiento, entonces, le voy a ir quitando aquí, listo, este pedacito, le vamos a poner acá, y esto, vamos a poner aquí, que no vamos a utilizar, muy bien, entonces, vamos a tratar igual, de que nos salga, uniforme, uniforme, los cortes, entonces, le vamos a ir colocando, los vegetales, le vamos a colocar luego, primero, vamos a saltear, a saltear, el, el lomo, primero, vamos a sellarlo, por todos los lados, y una vez sellado, le vamos a hacer, ya la salsa, con los vegetales, entonces, en el caso, de que usted, se pierda, algún paso, de la receta, ya sabe que, que es lo siguiente, que vamos a hacer, entonces, para que ya, también usted, esté pendiente, y pueda notar, ya los pasos, de nuestra receta, así es que, nos vamos a separar, un ratito, yo voy a terminar, de hacer mis emplaz, de verduras, todavía me falta, cortar la cebolla, tener ya listas, mis verduras, voy a adelantarme, sellando un poco, ya el cerdo, y usted ya sabe, el paso, que vamos a realizar, así es que, nos vamos a despegar, un ratito, ya regresamos, y usted siga viendo, más de Vivenza, es que yo quiero, es que yo quiero, un poco más, Gracias.